Mujer Latina USA con Roxana Castillo Y seguimos acá con Roberto Ramos en Mujer Latina USA y habíamos estado conversando acerca del contorno de los rostros y ahora vamos a ver entonces el proceso del difuminado Sí, mientras tú me vas preguntando cosas yo voy a ir desarrollando esta parte ya previamente le apliqué unos puntos de base que los distribuí por toda la mitad del rostro porque ya esta parte la tenemos ya aplicada y la tenemos difuminada y ahora voy en desarrollo mientras converso con mi queridísima Roxana Bueno, la pregunta había quedado como en el aire precisamente cuando ya en el caso tuyo Roberto que maquillas celebridades que estás tan posicionado en el medio por tu excelente trabajo profesional tienes una responsabilidad en las redes sociales tienes muchos seguidores y cada día eso como que aumenta y aumenta y aumenta y es imparable por lo que yo veo porque yo te sigo yo soy fan número uno y por eso quería tenerte aquí en Mujer Latina La responsabilidad Roberto, cuando das esos tips, cuando estás hablando cuando estás con todas estas celebridades que también están contigo en las fotos ¿Cómo haces con ese público seguidor? Bueno, para mí las redes sociales se han convertido en mi medio de trabajo en mi medio de difundir todas las cosas que estoy haciendo como mucha gente las usa Las redes sociales para mí son una responsabilidad y también son un trabajo y les dedico tiempo Mi consejo a todas estas personas, tanto maquilladores o los que se quieran emprender que las redes sociales son una gran herramienta para darte a conocer en muchos aspectos y pienso mucho en las cosas que voy a decir Exacto, allí tiene que haber una responsabilidad en el caso tuyo que estás tan específico en maquillaje Claro, porque te creas una influencia para las personas además lo veo también a través de tanto Instagram como Snapchat como digamos que son las más nuevas cualquier cosa que yo monto o digo la gente lo hace la gente va, entonces para mí me crea una satisfacción pero también me crea esa, como hablas tú, una responsabilidad así que soy muy cuidadoso con lo que escribo soy muy cuidadoso con lo que muestro porque realmente quiero dar un buen ejemplo para todas las personas que me siguen además que también me he convertido en un ejemplo también para personas que se quieren iniciar en este medio que se quieren iniciar en este campo y bueno para mí es un honor que las personas me sigan y yo creo que ese amor que yo siento por este trabajo traspasa mis redes sociales entonces todo lo que pongo allí está premeditado para que no haya, tú sabes, para que no haya equivocaciones o no haya desvíos y la gente no capte lo que realmente quiero hacerle llegar claro, eso es lo más importante sí, bueno, rapidito te voy comentando que lo que estoy haciendo es difuminar la parte de las correcciones estoy trabajando con este tipo de brocha que es una brocha que pueden conseguir en las tiendas de maquillaje que es perfecta para difuminar la base y básicamente chicas, si quieren captar este tip es básicamente hacer puntitos o hacer presión con la brocha y lo vamos distribuyendo por todo el rostro y en el caso del contorno cuando vayan a difuminar no lo hagan de esta forma o no lo hagan así, barriendo ni corriendo porque recuerden que tenemos trazos en líneas oscuras que si estiramos o digamos barremos el producto podemos hacer una mancha más bien una mancha que se ve así ok, entonces fíjate como estoy específicamente en las partes donde está oscura voy haciendo toquecitos para que difumine pero no me borre la corrección y tampoco me la exparsa o se convierta en una mancha oscura ok, que hay que tener mucho cuidado con eso pero es importante decirle también a toda nuestra audiencia que nos encontramos en la sala de maquillaje de Orlando Salon y Spa nuestro querido amigo Orlando tan querido por toda la comunidad hispana acá en Miami pues nos ha permitido estar hoy haciendo este programa para todas las mujeres latinas de USA que nos siguen día a día a través de nuestro canal YouTube y a través de nuestra página web un saludo para mi amigo Orlando de verdad, gracias, muy agradecido que nos haya cedido este espacio fíjense, voy a colocar la modelo un poquito hacia esta cámara para que vean ya como se ve el resultado de los contornos como de alguna forma, sin duda alguna mejora las facciones de rostro y te hace, te las resalta también entonces es algo que nos va a ayudar es algo que nos va a, que va a ser nuestro aliado pero un aliado que hay que saber usar ok, como lo hablamos en el principio hay que tener mucho cuidado ok y luego de esto pues lo que hago es que agarro un polvo para sellar un polvo para sellar un poco la base y quitarle un poco como esa ese aspecto como cremoso de la base y darle un poquito más de un efecto más mate ese es un tip que te quería preguntar Roberto a veces exageramos en el polvo y luego el maquillaje se ve craquelado bueno entonces eso es terrible porque al tener una expresión de sonrisa de alegría se te ve así como que como que se te está partiendo el maquillaje en la cara yo estoy tratando en lo máximo de no usar polvo en mis maquillajes de hecho tengo muchas ya clientas y mucha gente que ya no utilizo polvo en el mercado hay muchas bases que han salido nuevas que nos permiten que no usemos polvo que la que su acabado es aparte de natural no es grasoso no es grasoso muy importante eso entonces no nos permite o sea no es necesario el polvo yo recomiendo siempre usar un polvito suelto que sea más menos denso porque a veces los polvos compactos son un poco densos entonces si tú quieres sellar tu base como para quitarle un poquito el brillito puedes usar un polvo suelto ligerito para que note lo que tú acabas de decir que se craquela la piel que es así como que se está partiendo la piel es correcto porque de hecho además les voy a decir algo la tendencia del maquillaje en este momento es una piel que se vea hidratada una piel que se vea luminosa no una piel de tiza ni una piel mate ok para dar un efecto 100% natural eso es lo más importante entonces ¿cuál sería después de hacer este proceso del contorno y el poquito de polvo suelto que tú acabas de aplicar ¿qué vamos a hacer? ¿qué se hace primero? ¿los ojos? ¿los labios? ¿qué se hace? dependiendo dependiendo yo mi técnica ¿qué vamos a hacer con Caterino? sí dependiendo mi técnica de maquillaje la que yo siempre aplico primero empiezo por los contornos y la base y luego voy hacia los ojos hay otros maquilladores que empiezan primero los ojos y después la base eso también eso lo deja un poquito a que cada quien según lo que crean lo puede desarrollar porque las dos técnicas funcionan muy bien en este caso con Caterine bueno voy a terminar de hacerle un maquillaje natural un maquillaje que está muy de moda un maquillaje que se vea fresca y vamos a usar un color de labios de impacto bueno esa es la sorpresa para el próximo segmento así que ya regresamos con más Música 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 Música